Bueno, justamente el llamado hecho por el presidente Juan Carlos Varela para hospedarse en un hotel mientras esperan por una cirugía sigue generando polémicas. Yareli Estureña nos dice qué piensan algunos. ¿No atendería ese llamado entonces al presidente? ¿No lo ve creíble? No, no lo creo. Realmente no creo que lo cumpla. ¿El presidente? Perdón. Esta es la reacción de desconfianza de parte de los panameños al ser consultados por las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela de convocar en un hotel a todos los pacientes que necesiten operación. Pienso que es algo para salir del paso porque es inconcebible que vaya a pagarle hotel a todas las personas que requieran operación. Hay muchas personas aquí en Manama que están esperando por la mora quirúrgica que las operaciones están pendientes y no creo que sea cierto que él vaya a pagarle hotel a toda esa gente. Inconcebible, algo como para salir del paso. Puede ser, se está viendo muy acosado por tantas cosas y de una manera u otra tiene que salir del apuro. ¿Y qué opina de esas partidas discrecionales que se le otorgan a funcionarios para que vayan a operarse 17 mil dólares de la partida discrecional? Bueno, empezando, yo le dije a mi esposo, si es así, yo necesito también, así es que, ¿verdad? Ah, por eso te digo, hay que ver para creer, ¿no? Como que no es algo seguro, como que yo no lo veo muy seguro, esa declaración. ¿Por qué no la ves segura? Porque eso que las personas en un hotel hasta esperar que los llamen, eso aunque no lo veo, no lo veo lógico. Y es que las declaraciones del mandatario se dieron en medio de las críticas por el uso de la partida discrecional para sufragar gastos médicos de Rolando López del Consejo de Seguridad. Convocar a todos los ciudadanos de este país que tengan una operación pendiente a que se hospeden en un hotel y no se retiren hasta que no se le haga la operación. La presidencia pagará el hotel y espero que el Seguro Social y el Ministerio de Salud le hagan la operación. No quiero más personas, pero miren... Y he escuchado de niños que necesitan una cirugía urgente, que realmente lo necesitan, niños. ¿Cómo le va a pagar algo a alguien que no lo necesita para dejar esa partida discrecional para pagar operaciones de funcionarios? Yo pienso que debe ser porque es amigo y conocido de él. Porque no a cualquiera se le da una partida con fondos del gobierno y del pueblo panameño para pagar operaciones a personas particulares. Por años, pacientes de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud se han quejado por la lentitud para otorgarles una intervención quirúrgica. Con cámara de Gerald Berry, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.